Oh, San Pablo, tú que supiste aceptar la bendición de Dios y cambiar de vida, ayúdame también a mí a convertirme de mis pecados. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme júbilo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Y en este día pedimos también por la salud de todas las personas, especialmente por aquellos que están enfermitos de su alma y están tristes, pero sobre todo por los que viven enojados todo el tiempo, para que San Pablo les ayude y les dé la conversión. Escriban sus nombres en los comentarios. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios, como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo a la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo, caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de los judíos que vivían en Jerusalén, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conociera su voluntad, vieras al justo y escuchara sus palabras, porque deberás atestiguar ante los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpia de tus pecados. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, vamos a cantar jubilosos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, hoy es el día de la conversión de San Pablo. Un día muy importante, primeramente para recordar que nosotros también podemos cambiar de vida. Si lo pudo hacer San Pablo, que perseguía a los cristianos, también lo puedes hacer tú y yo, con la gracia de Dios. Pero hoy quiero hablarte sobre el mal humor, sobre los nervios, como le dicen algunas personas. Fíjate que llegó a mí una señora que me dijo, padre, necesito de su ayuda. Con gusto la escuché. Ella me compartió que en su casa es muy enojona, que su marido lamentablemente no gana lo suficiente, y ella siempre está de nervios porque tiene cinco niños. Pero me dice, padre, creo que todo lo estoy haciendo mal, porque me enojo con mi marido, me enojo con mis hijos, y todo el tiempo parece que estoy enojada. El otro día, padre, me di cuenta que mi niña chiquita estaba escribiendo en su libreta, papá Dios, te pido que mi mamá ya no nos grite tanto, que ya no sea tan regañona. Padre, eso me conmovió muchísimo, porque imagínese, ella con sus poquitos años ya me identifica como una persona muy enojona, muy gritona. Me daría mucha tristeza, padre, que crezcan más mis hijos y que ya no me hablen. De hecho, yo veo que con su papá a él le hacen mucha plática, y conmigo no, y tienen razón, porque para todos los regaños, todo me parece mal. Lamentablemente, quien levanta la voz en mi casa soy yo. Mi esposo, pues pobre de él, trabaja muy duro de albañil. No gana lo suficiente. Yo quisiera que tuviéramos más, pero me doy cuenta que él tiene algo que yo no tengo, padre, la confianza de mis hijos. A ellos me tienen miedo a mí, pero a él se acercan, con él sonríen. El otro día estaba soñando, padre, que el día de mi funeral nadie lloraba por mí, sino al contrario, mis hijos se veían más tranquilos y estaban con su papá. Después de que me llevaron al panteón, soñé, padre, que mis hijos estaban ya muy bien, que llegaban a la casa, que se reían y que estaban contentos con mi esposo, porque yo ya no lo regañaba. Sé que solamente fue un sueño, padre, pero para mí fue muy real. Siento que si no controlo mis nervios, mis enojos, las cosas van a ser así como las soñé. En ese momento, yo miré a la señora y le dije, mire, pues lo más importante ya ha sucedido. El Espíritu Santo le ha ayudado a darse cuenta de que usted necesita cambiar. Y ella rápidamente con su carita me dijo, sí, sí, padre, ocupo cambiar, pero no sé cómo hacerle. Así es que yo le dije, pues mire, lo importante es que practique todos los días. Por ejemplo, hoy, cuando vaya a su casa, en vez de que les grite o de que se enoje, mejor regálesles una sonrisa. Y si sus hijos no hacen bien alguna tarea, no se desespere, son niños todavía. Mejor ríase con ellos y trate de tener un ambiente agradable. De esa manera, si lo practica todos los días, estoy seguro que usted va a alcanzar su cometido. Ánimo, hermanita, sí se puede. Y más que ahora, que ya se ha dado cuenta. Ella quedó tranquila y me dijo, padre, pues rece mucho por mí, porque es cierto, soy muy enojona. No sé en qué momento de mi vida me volví tan nerviosa, me volví tan peleonera. Todo me molesta, padre. Ayer mi esposo le regalaron unas cebollas y las llevó a la casa. Él muy contento. Y en cuanto yo la vi, le dije, ¿y para qué traes esas cochinadas? Deberías traerme dinero. Me arrepiento tanto, padre, porque él las trajo con mucho gusto, aparte de que cebollas siempre se ocupan. Así es que yo le dije, mire, pues empiece practicando hoy. Cuando llegue a la casa, pídale disculpas a su esposo. Pídale perdón. Dígale que se arrepiente por haberle dicho tan feo sobre esas cebollas. Y dele un abrazo, un beso y un apapacho. ¡Claro que sí! Poco a poquito, usted aprenderá a ser una mejor persona, como todos lo hemos aprendido. No se preocupe, está muy a tiempo. Y por lo que escucho, su familia, su esposo, sus hijos, le quieren. Pero obviamente hay que quitarles ese miedo a que usted se enoje todo el tiempo. Ella me sonrió y me dijo, ay, padre, pues la verdad me da ánimos y esperanza. Lo voy a intentar hacer. Me despedí recomendándole que hiciera la novena a San Pablo, la novena de la conversión de San Pablo, porque esa novena siempre ayuda, siempre da resultados. Hermanos y hermanas, yo quiero pedirte también a ti el día de hoy. Vamos a pedir por ti y por mí, pero sobre todo por las personas que son súper enojonas, por las personas nerviosas, que hasta miedo dan. Vamos a pedir por ellos y por ellas, porque pobrecitos no se han dado cuenta que es mejor ser buenos y hacer el bien, que es mejor sonreír que estar enojados toda la vida. Así es que, ánimo, aprovechemos este día de San Pablo y pidámosle la conversión, la paciencia, el amor y la ternura a Dios nuestro Señor bajo la intercesión de San Pablo Apóstol. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién quisiera cambiar? ¿Quién quisiera ya no ser tan enojón? Por favor, coloquen una florecita en los comentarios. Aquellos que digan, Padre, yo también necesito estar y vivir más tranquilo. ¡Jaleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Jaleluya! Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestir y sustento. Que Dios Todopoderoso, te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente, para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad, para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte tu trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.